¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa luego de ver ese excelente video de nuestros amigos del Zoológico Nacional. Ahí mi estimado Eduardo, allá rescatando, no rescatando, liberando a lo que es el Margai, este tigrillo. Y también miramos acerca de las rayas. Muy importante la información porque igual maneja usted en las playas, usted no sabe lo que puede encontrarse. Entonces, poder conocer acerca de esto. Vamos a cambiar totalmente de tema, pero vamos a seguir hablando ahora en aspectos de salud. Y algo en el cual yo sé que usted va a poner mucha atención. Porque la alimentación, los ejercicios, el balance adecuado y la edad, le va a permitir el desarrollo correcto. Siempre y cuando usted sea obediente y disciplinado para tener una mejor calidad de vida. Por eso hoy tenemos el placer de tener por acá al doctor Lesslie Zomarriba. Él es médico internista. Con él vamos a platicar sobre la alimentación y ejercicio después de los 30 años. Pero antes de los 30 están los 20. Entonces vamos a conocer un poquito también de esto. Mi estimado Lesslie, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por invitarme siempre a estos temas tan importantes. ¿Qué es lo que pasa? De que si las personas no tienen la información, entonces muchas veces no saben qué hacer. Y se preguntan, ¿por qué yo antes comía esto y no subía de peso? Y ahora como poquito y engordo como nunca me imaginé hacerlo. Solo comer la comida subo de peso. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que desde el punto de vista, el metabolismo es todo lo que hace tu célula con lo que comes. Ok. Y en la edad de los 20 años es cuando el metabolismo está trabajando al 100%. Pero en este tiempo todavía el cuerpo está en crecimiento. Hay una hormona que nuestro cuerpo trabaja por hormonas, pero hay una hormona que es la hormona del crecimiento que ya empieza a irse disminuyendo. Pero todavía a los 20 años está trabajando al 100%. Cuando nosotros alcanzamos los 25 años, ya hay una reducción completa de esta hormona del crecimiento y los huesos ya están bien calcificados, ya están bien duros. Ok. Entonces, todo esto hace de que el metabolismo vaya a irse enlenteciendo en los próximos años. Se dice que después de los 30 años, cuando ya llegamos a los 30 años, a partir de este momento, el metabolismo se va a ir, se va poniendo más lento en un 10% por cada década que vaya pasando. Y que a partir de los 30 años ya hay un proceso de pérdida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se pierde? La masa muscular empieza a ir disminuyendo de un 3% a un 8%. Entonces, como el metabolismo es más lento, ya el cuerpo no está construyendo otras estructuras, entonces lo que nosotros ingerimos ya él no lo puede gastar. Y aparte de eso, está perdiendo músculo a medida que van pasando los años. En otras palabras, lo que usted come, aunque sea poco, obviamente su cuerpo no lo va a dirigir de la manera como lo puede dirigir de los 20 a los 30. Y tiene que llevar un proceso más adecuado. Ya lo decía, buena cantidad. Ya estoy comiendo lo mismo, pero no tengo el mismo resultado. Pero también hablar de que los músculos obviamente van perdiendo el crecer como lo podía haber desarrollado de los 20 a los 30. Entonces, obviamente tenés que darle más ayuda, tenés que obviamente venir trabajando. Pero vos me mencionabas antes de entrar al aire que es muy importante el tomar en cuenta de que uno tiene que empezar a hacer estos cambios y balances desde la década de los 20 a los 30. O sea, no esperar de llegar a los 30 años y decir voy a empezar a cambiar. Porque tu cuerpo ya, como lo mencionabas, ya se está habituando a una rutina, a una alimentación. Y peor si no has comido de forma saludable, como vemos en pantalla. Por favor. Sí. ¿Qué es lo que pasa? De que la recomendación médica es hacer ejercicio en todas las etapas de la vida. Porque el ejercicio y la actividad física favorece a los niños que tengan un desarrollo más adecuado, una altura o una masa muscular que sea mejor, que les vaya a ayudar en el futuro cuando sean adultos. Pero he recomendado, todas las personas que llegan a una consulta médica y que tienen problemas con la digestión, trastornos digestivos, se les inflama el estómago, tiene acumulación de grasa abdominal y muchos a esta edad empiezan a subirse la presión. Las recomendaciones, usted después de los 30 años tiene que hacer una actividad física porque es el único estímulo para que su músculo, que ya por naturaleza va a ir disminuyendo, para que su músculo no disminuya a una velocidad mayor. Y para que la acumulación de grasa en su cuerpo sea mínima. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Sí sé que hay un alto porcentaje de personas que están yendo a los gimnasios, están haciendo ejercicio, pero muchas veces hacen ejercicio de fuerza. No hacen el ejercicio cardiovascular o el ejercicio respiratorio. Pero bueno, son personas que están haciendo una actividad física. Pero hay personas que no hacen ningún tipo de actividad física. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando no tenemos una alimentación adecuada, no es hacer dieta de hambre, alimentación adecuada. Y cuando no tenemos una actividad física necesaria, después vamos a hablar cuánto es el tiempo, entonces ¿qué es lo que estamos viendo? Jóvenes, 30, 35, 40 años, con hipertensión arterial, con diabetes medito, con grasa en el hígado, con grasa en la sangre y estas no son enfermedades que hace 20 años solían aparecer a esta edad. Y es producto de la mala alimentación, del sedentarismo, obviamente es producto ahora también de creer que uno por estar inserto en un trabajo, el ajetreo diario, el no darte cuenta de que todos los días de una forma u otra estás viviendo tu vida de manera rápida y no pones atención a tu salud, no tenés una salud preventiva que va desde, como ya lo decías vos, la alimentación, los ejercicios. Pero mencionabas algo muy importante, el tiempo, cuánto es lo requerido para uno poder hacer el tiempo adecuado, ayudar a mi cuerpo y que también yo vaya desarrollando músculos, ayude a mi cuerpo a canalizar mejor los alimentos que yo estoy consumiendo y obviamente pues vos también hablabas de que no es hacer dieta, dejar de comer, es comer saludable, un plan de alimentación. Por favor, por favor. Con respecto a lo que es la actividad física, o sea, no es de que toda persona va a ser un deportista de alto rendimiento, no todos tenemos esa capacidad, ok. Pero sí, hay una recomendación con respecto al ejercicio cardiovascular. Cuando yo hablo de ejercicio cardiovascular, es lo que va a acelerar tu bomba del corazón. Y ahí hablamos desde caminar, trotar, hacer running, hacer maratón, lo que tu cuerpo te permita. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Lo que recomiendan los cardiólogos son 150 minutos semanales. O sea, no es necesario que hagas ejercicio todos los días, pero con que por lo menos 3 días a la semana, hacer entre 40 y 50 minutos de ejercicio, que puede ser caminar, trotar, como había explicado otras personas que están haciendo mucho ciclismo, natación, evidentemente es lo que se recomienda. Hay personas que vienen y dicen, es que yo tengo una condición de salud que no me permite hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas en la columna. No haga ejercicio de pie, acuéstese, utilice una lona, haga ejercicio que usted le pueda permitir. Es que yo tengo, yo no puedo correr, me canso rápido. Ok, empiece con 5 minutos, después al día siguiente haga 6 y así va a ir avanzando para que usted recupere su capacidad respiratoria que le va a dar una mejor capacidad cardíaca. Excelente y sobre todo le va a ayudar a que usted pueda tener una mejor condición de vida, una mejor calidad. Disfrute y no esté sufriendo las consecuencias por no haber sido obediente, disciplinado y cambiar su hábito alimenticio en el tiempo y forma preciso. Y para ello, pues, que mejor tener la asesoría y el seguimiento de un experto. Mi estimado Leslie, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo se pueden buscar con vos? Ok, a nosotros nos pueden buscar en redes sociales como Club Sin Dieta, pero también pueden agendar su cita o nos pueden buscar en la clínica Ceprofi, que queda frente a, de Diz Norte a Diz Sur, frente a Prysmart, una cuadra al norte, una cuadra al este. Ok, entonces ahí tienen, igual por las redes sociales, los números están apareciendo en pantalla, para que usted pueda hacer una cita con nuestro estimado médico internista, Lely Somarriba, que nos ha acompañado y hablando un poquito acerca de la alimentación y los ejercicios después de los 30 años. Hay un gran, pero gran segmento poblacional que está en esa edad y que puede todavía ayudarse para tener una mejor calidad. Mi estimado Leslie, muchas gracias. A ustedes siempre. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.